Día a día vio las señales de tránsito, los semáforos son sólo para los autos, que con sólo un traguito manejas bien, que no me demoro, que hay que recoger pasajeros donde sea por la guerra del centavo. Tus acciones pueden tener consecuencias, presérvate y preserva al otro, esto es una responsabilidad compartida. Tu vida y bienestar vale más que mil advertencias, que no te sorprenda. Chapinero, diversidad positiva. Todos y todas estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. Cada rostro, cada apariencia, cada sentir, cada mundo son diferentes. Chapinero es territorio de todos y todas. Respeta las diferencias, por una localidad diversa. Chapinero, diversidad positiva. ¿Sabes de dónde viene lo que terminará en tus entrañas? La salud no es un juego. No se paga con unos pesos de menos. El costo puede ser mayor. El espacio público no es para satisfacer el deseo inconsciente de enfermar. Es para que lo vivamos en comunidad. Más de 4.000 ventas ilegales en la localidad de Chapinero. Más de 1.500 vendedores ambulantes. Más de 2.000 ventas informales. 1.200 metros de espacio público ocupado. Así no se podrá ya ni caminar. Todos tenemos el deber de usar la localidad de Chapinero. Respeta el espacio público. Es de todos y todas. Úsalo adecuadamente. Chapinero, diversidad positiva. No a la indiferencia. Tu comunidad es democrática si participas. Eres parte del futuro de tu entorno. Si intervienes, ganas. No más silencio. Sé parte de él. Sé sujeto activo de tu ciudad. Vive Chapinero. Participa. Alcaldía local de Chapinero. Abierta y diversa. Chapinero. Diversidad positiva. Despiertas. Caminas. Conduces. Trabajas. Consumes y te consumes. ¿Pero piensas en los otros? ¿Qué es para ti ser ciudadano? Compartes diariamente muchos espacios, pero... ¿Piensas en los otros? ¿Piensas en los otros? ¿Piensas en los otros? La indiferencia mata la conciencia colectiva de la ciudad. Respétate haciéndolo con el otro. Sé buen ciudadano. Chapinero. Diversidad positiva. A veces el camino correcto es más largo. Las buenas acciones tienen su recompensa. Ser solidario. Una actitud de generosidad. Hay metas e intereses comunes. Haz de ti una persona solidaria. Comprometete. Chapinero. Diversidad positiva. Enduzado. De fiesta. Amigos, amigas. El alcohol y la calle algunas veces son incompatibles. La vía pública puede tener riesgos asociados a la bebida. Que la bebida no te produzca tragos amargos. Vive Chapinero. Aprende a gozarlo. Es tu vida, tu seguridad. Chapinero. Diversidad positiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.